La delegación mexicana estará conformada por un jefe, cuatro oficiales y seis elementos de tropa, todos pertenecientes a nuestras fuerzas especiales. Es importante señalar que participarán sin portar armamento y su traslado será en un vuelo comercial, garantizando con ello la seguridad y los protocolos internacionales de cooperación militar. Desde 2016, México ha sido partícipe de este ejercicio organizado por el Ejército Británico, obteniendo reconocimientos destacados en diversas ediciones. En esta ocasión participarán y reafirmarán el compromiso de México por mantener relaciones de cooperación y amistad en otras naciones nuestras fuerzas armadas, tal como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y proyecta además internacionalmente la capacidad operativa y profesionalismo de nuestras fuerzas armadas. La Comisión Dictaminadora ha considerado que este tipo de actividades no sólo fortalecen las capacidades operativas de nuestras fuerzas, sino que también refuerzan los lazos de amistad y cooperación entre México y las naciones, en este caso particular con el Reino Unido. Este intercambio contribuye al perfeccionamiento del adiestramiento y la experiencia de nuestras tropas, lo que a su vez repercute positivamente en la defensa de nuestro país y en nuestra seguridad. Por lo anterior, esta Comisión estima pertinente conceder la autorización solicitada, convencidos de que esta participación fortalece los lazos internacionales y eleva las capacidades de nuestras fuerzas armadas. Finalmente, cabe precisar que el proyecto de decreto que se somete a su consideración plantea la autorización de la salida de los elementos de las fuerzas especiales desde el 2 de octubre y su regreso a más tardar el 14 de octubre, comprendiendo y comprometiendo así al Ejecutivo a presentar un informe de resultados al término de dicha actividad.